Hey, ¿cómo les va? Aquí es Nonflay y estamos nuevamente en un gameplay de Robocraft Y hoy les traigo un nuevo Santa, bueno, no es un nuevo Santa, es el mismo... No es el mismo... Bueno, no es el mismo... Bueno, me entienden, lo que quiero decir La cosa es que es otro robot, Santa, está lleno de Santa por todos lados Ahí en Bobo Neon Red, dice que me llama... Bueno, no tiene nombre de Santa tampoco Un loquito disfrazado de Santa, supongo que será Y a ver, ¿qué, qué...? ¿Cuál tiene? A ver... MK8, igual que el otro, ¿2 millones? ¿2 millones también? Igual que el Santa anterior que tenía los renos, aunque este no tiene los renos, solo camina nomás Y bueno, tiene la gorrita esta Este también me gustó mucho, me gustó mucho como estaba hecho La barba me gusta más que el otro, porque el otro parecía que tenía, no sé, una cara de pulpo o algo así Y bueno, vamos a un damn damn match Y ya estamos aquí, según lo que dice ahí, dice no sé qué... Gnome, ¿Gnome es Gnomo? No sé, no tengo idea si será Gnomo o qué Capaz, no es Santa, hay un Gnomo Bueno, no sería un Gnomo, sería un duende, ¿no? Más que nada Pues, ¿será que un...? No, no es un duende porque tiene toda la barba de Santa de toda la vida, ¿no? Así que bueno, vamos a ir por acá No me gustan cómo suenan las patas No me gusta cómo suenan las patas O sea, creo que le pusieron para saltar más alto Creo yo No estoy seguro Pero me da la impresión que sí Pero no me gustan cómo suenan las patas, parece que le faltará aceite Siempre digo lo mismo, pero es así, parece que le faltará aceite o algo, no sé No me gusta cómo suenan Y bueno, vamos, nice elf No, que no es un elfo, es el maldito Santa Bueno, bueno, Santa, nomás El otro no O un elfo, bueno, porque le hizo la oreja, ¿no? Le hizo la oreja, aunque un elfo Puede ser que un elfo santa Capaz a Santa lo convirtieron en elfo No lo sé Andás a ver qué pasó ahí Capaz le dijo a un elfo ahí que ganó Y un concurso Y Santa le dijo Vos serás santa por un día Bueno, un día nomás Así que era Navidad Vamos a curar a este de acá Pero no te alejes Si te estoy curando, ¿para qué te vas? Ese ahí, no, ese no está herido A este de acá, a este de acá No te vayas Ese se ataca, casi muerto Acá curamos a este No te vayas, no te vayas Atacalo, atacalo, atacalo Atacalo, sí, sí, sí Atácalo, atacalo, atácalo Así, así, así Lo tengo que atacar, atacando yo nomás Y eso que soy santa Uh, uh No, no Que me matan Te retiraste a Santil Me mataron Bueno, vamos a Otra partida A ver, vamos a ponerle Todo Porque está, está muy bueno Está bien Se maneja bien y todo Porque bueno Ahí, bueno Excepto que se caiga para adelante Y cosas así Y supongo que sí Será un Nomo, un duende O lo que sea Un elfo Como quieran llamarle Y no sé Será Querá Querá usurpar El trono Al santa verdadero Es un santa falso Otra vez es un concurso Y está participando Para ser el nuevo santa O algo de eso, ¿no? Que andas a ver Y bueno Ustedes pónganme en los comentarios A ver Que creen que es Que creen que es Este Nomo Elfo O santa Impostor O lo que sea Usurpador Como quieran Decirle Y bueno A ver Vamos a otra Aquí A ver A ver Cómo están Los demás Soy el único Que tiene Cosa roja Mi Us Vamos Vamos El santa impostor Yo le voy a poner así Sí, sí Le voy a poner así A este video El santa impostor Solo que Usted Me Quiero que me digan Ahí a ver Qué piensa que es Y O por qué Está vestido así También, ¿no? Puede ser Está vestido así Por alguna cosa Capaz Todos quieren a santa Y por eso se visten Todos los Los elfos Como santa Aunque este tiene barba Y la La propia nariz La propia nariz De santa tiene A ver A ver Ahí hay uno Ahí vi a otro Por allá abajo Hay otro Que no lo veo Pero ahí Ahí está Ahí está Ahí estás Ahí estás ¿Qué me pegas? ¿Qué me pegas? ¿No lo puedo marcar? ¿Por qué? Si está ahí ¿Está ahí? Ahí va No ¿Qué me dispara? ¿Qué me dispara? ¿Este está? ¿Está regalado? ¿Cómo va a disparar santa? Carbono para ti también Vamos, vamos, vamos Cúrate, cúrate, cúrate Y defendeme de ese que te arroja Que me está haciendo pedazo Pero dispara, dispara Dispara con las dos armas Que tienes igual A este A este vamos a curar Que este sabe lo que se hace O tal vez no No sé No te vayas No te vayas Ah, quieres ir a matar a ese ¿No? ¿Quieres ir a matar a ese? Pues vamos Vamos a matarlo Lo voy a seguir Vamos a seguirlo Vamos a seguirlo ¿Por qué no? Ah, sí, era este El que vino acá hoy Vino acá a tratar de Matar a santa Cúrate, ahí Cúrate, cúrate Supongo que esto Nano Los cosos médicos Están O sea Acorde con el level Oh, están todos Hechos pedazos Tenemos para curar ahí Tenemos para curar en pila ¿Eso qué es? Es un bloque Un bloque médico Cúrate, mirá Que te sacan muy rápido No ves Tenés que tener Huevo rojo como yo Ahí, ahí Ese otro, ese otro Ese otro Que no tiene ya Por qué vivir Ven aquí, ven aquí ¿Ganamos? ¿O perdimos? No sé Si curo a alguno ahí Puede ser que ganemos Hasta ganemos Pero ayudame Ayudame Inservible Ahí Disparale, disparale De una vez No ves que soy el único Médico encima Mirá, lo voy a terminar Matando yo nomás Porque ustedes son un man inservible Ahí va Claro que sí Pero mirá Ese tipo de ahí No hace nada Tiene que ayudarme a mí Que soy el médico Opa ¿Quién falta? Había como 3 o 4 allí Que estaban heridos Pero ya lo mataron Se ve Mirá, mirá Te voy a curar Porque sos un inservible Wow Cada vez que lo curo Siempre me pegan No sé por qué Vamos, vamos, vamos Que ya Me tocan ahí Bueno En la cabeza No tengo ningún Ningún ano Así que no importa Acá, acá, acá Me quedo para atrás Aquel, mirá Allí hay uno Allí atrás Había uno por acá Ah, le va a ir A matar a ese Dale, dale Que yo Te estoy curando Tenés que ganar Tenés que ganar Ah, aquel también Tiene un médico Bueno, va a ganar El que sea mejor El que tenga un mejor robot Ganará Dale, dale Esta podemos ganar Ahí, ahí, ahí ¿Lo ves? ¿Lo ves? El médico El médico Ataque al médico El médico Aquel puede Sí Puede, puede Vamos a curarlo Vamos a curarlo No Más para aquí Tiene cosa de volar ¿Verdad que voy despacito Con la pierna esta? No voy muy rápido Que digamos Ahí va, ahí va Ahí va Lo curamos ahí Vamos, vamos, vamos Que solo quedaba El médico, creo Sí, sí Queda solo el médico Mirá El médico Como huye Vamos Claro que sí El santa El ataque Vamos a ir para el costado Ahí va Ya lo termina De matar Y ganamos Ahí va Y bueno Por acá voy dejando este video Espero que les haya gustado Si es así Dale like, suscríbete Comparte Y nos vemos en la próxima Hasta la próxima